¡Feliz viernes! Esta semana vimos movimiento en algunos proyectos de ley relacionados con la educación. Uno sobre un programa piloto de matrícula estatal y otro sobre los estatutos de la disciplina de la educación continua para maestros. Bueno, vamos a hablar de esto. La actualización legislativa 97, este programa piloto de matrícula estatal, este proyecto de ley creativo permitiría a los residentes de los cuadrados vecinos en Georgia recibir matrícula estatal si persiguen una educación en el Tree County Community College. Este proyecto de ley se discutió en el Comité de Educación Superior del Senado el miércoles de esta semana. También el proyecto de ley H207, capacitación obligatoria que contribuye a los CEUs, este proyecto de ley bipartidista cambiaría los estatutos de disciplina para las unidades de educación continua, para los maestros, con capacitación obligatoria para los maestros para abordar aspectos de los protocolos de suspensión a corto y largo plazo. Específicamente permitiría relatos escritos de incidentes que resultaron en suspensión, permitiría apelaciones y o expurgaciones, borrarlo si un estudiante suspendido. También incluiría testimonios de testigos presenciales del incidente y notificación por escrito de qué partes de la política de conducta estudiantil se violaron. Este proyecto de ley H207 se discutió el miércoles en el Comité de Educación Superior del Senado. Bueno, también está el proyecto de ley H834, modificaciones a la justicia juvenil. Esto hace varias cosas. Una de ellas es buscar la definición de delincuente juvenil para proporcionar flexibilidad para acusar a los jóvenes de 16, 17 años como adultos, pero solo por ciertos delitos graves de clase. Entre otras cosas, también aumenta los cargos para cualquier adulto que pueda solicitar a un menor que cometa un crimen y crea un nuevo proceso para la transición de un caso juvenil de la Corte Superior a la Corte Juvenil. Este proyecto de ley pasó la Cámara de Representantes el miércoles y ahora está en el escritorio del gobernador Cooper esperando su firma. También vimos el proyecto de ley 1056. Este es un pacto interestatal de licencias para PA. Si este proyecto de ley se convierte en ley, haría que Calumnia del Norte sea miembro del Pacto de Licencias para Asistentes Médicos, PA, permitiéndolos PA en este estado practicar en cualquier estado dentro del pacto. Este proyecto de ley pasó al Comité de Salud de la Cámara de Representantes el martes 4 de junio y ahora se dirigirá al Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes. Bueno, eso es un resumen de lo que ha pasado esta semana, pero seguro que se debe visitar nuestro sitio web para obtener más información sobre los muchos proyectos de ley presentados. Como siempre, muchas gracias por todo y por lo que hacen por los niños y las familias. Y díganlo conmigo, que sea un gran día.